Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Y esto es Robert González En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a fumarte en el avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí lo eres tú Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño No me alejas y no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Hoy que no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño No me alejas y no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Oh, 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 oh Porque eres linda, hoy te sobra el amor Hoy es un nuevo día Que no te verán mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender cuál fue tu enojo Porque yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Si se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo Porque hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco Porque yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor Porque hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Mi decisión ha sido Si no me llamas no te encargo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamas Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Oh, 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 oh No me llamas me muero' Música Llorará así como yo lloré, sufrirá así como yo sufrí Llorará así como yo lloré, sufrirá así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar alguien que te quiera como yo Música Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigos, no solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Música 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 ¿Cómo te atreves a golpear en tu retal? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me enganaste, igual que a un niño Música Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Música Es imposible, pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, que si es mejor 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 Música Música Algún día lo sabrás, cuando te acuerdes de mi El amor que te brindé, a nadie se lo ofrecí Yo no sé que será, que duerme junto a ti Muy solo quedo yo, esperando por ti Música Y quién será, que se ha robado tu corazón El que por las noches te da su amor No soy yo, no Y no soy yo, no Y quién será, que se ha robado tu corazón El que por las noches te da su amor No soy yo, no No soy yo, no No, no, no Música 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 Encontré una gata tirada en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia Música 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 El amaba me dejó No llores más, estoy acá y te voy a escuchar No llores más, que si quieres me quede un rato más No llores más, estoy acá y te voy a escuchar No llores más, que si quieres me quede un rato más Y seguimos armando éxitos Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste, que me abrazaste hasta morir Y ahora que quieres ir de la mano de un amigo Y todo lo prometido en el aire se espumó Caray, me tomaste, crees que vivo dormido Porque te viste con él, yo mucho antes me enteré Me vino a confesar que tú lo andabas buscando Yo dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás Porque mi amor Mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me diste, me diste en el corazón Porque mi amor, mentiste, mentiste Porque mi amor me diste, me diste en el corazón Y seguimos armando éxitos Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste, que me abrazaste hasta morir Y ahora que quieres ir de la mano de un amigo Y todo lo prometido en el aire se espumó Caray, me tomaste, crees que vivo dormido Porque te viste con él, yo mucho antes me enteré Me vino a confesar que tú lo andabas buscando Y dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor, me diste, me diste en el corazón Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor, me diste, me diste en el corazón Y sigue el ritmo de Adrián Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento, siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quiereme por favor que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! Rápida y silenciosa Entre la gente aparecía ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! ¡Fuéleme por favor que sin ti no sé vivir! Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita oye caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas maldita oye caprichosa Estás acabando con mi corazón Y esto es Ávila y Robert González Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita oye caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas maldita oye caprichosa Estás acabando con mi corazón Música 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 Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Puro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puro olvidarte Puro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Música 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 No, no quiero más mentiras No quiero más heridas Para este pobre corazón No, no quiero que me digas más tonterías Solo quiero tu compasión Ese dolor No lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Ese dolor No lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Mentiras, 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 mentiras Ayer con otro te vi Besándolo te vi Y yo me quise morir Hoy sé que cuando te amé Y cuando te adoré Ya nunca se va a repetir Este dolor No lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Este dolor No lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Mentiras, mentiras no más Mentiras tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras, solo mentiras Tus labios dirán Las calles van caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Poqueta bachiquilina Soñando al caminar Poqueta bachiquilina Con la ilusión de un amor Con la ilusión de un amor Ansiosa ya de besar Poqueta bachiquilina Poqueta bachiquilina Soñando al caminar Poqueta bachiquilina Con la ilusión de un amor Poqueta bachiquilina Poqueta bachiquilina Soñando al caminar Poqueta bachiquilina Poqueta bachiquilina Con la ilusión de un amor Y las palmas Y las palmas Porque suena la banda Y las palmas Y las palmas Porque suena la banda Y vamos Esta cumbia norteña ¡Papá! ¡Vení bailar! Pónete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Ven y baila Pónete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Y ahora quiero ver Y ahora quiero ver Vuelve ¡Vuelve! 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 Ven y baila Pónete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Ven y baila Pónete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Vamos a hacerle La noche chiquita Déjame quererte mi amor Porque estoy loco Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Que sabroso baila Todos están mirando Padre mire bien Cómo mueve su cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ve? Cómo se mueve sabrosa La güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? Mueve su cintura Con sus manos La derecha y la revés Padre Juan ¿Cómo la ve? Cómo se amaina esa abuela Para mover los pies Padre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate con padre En las caderas De la güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? ¿Sabe cómo se ve esta cumbia? ¡Sabrosa! Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Que sabroso baila Todos están mirando Padre mire bien Cómo mueve su cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa brosa Esa güera Salomé? Padre Juan ¿Cómo la ve? Mueve su cintura Con sus manos Al derecho y al revés Padre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se amaina esa güera Para mover los pies? Padre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre En las caderas De la güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? Música Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ve? Música Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Música Música ¡Gracias! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudarás y al tiempo lo dirás, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudarás y al tiempo lo dirás, no estabas engañada ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Caramelos y chicle, yo te invité cuando te conocí por primera vez Tú sonreías diciendo que me miras, te miré a los ojos y de ti me enamoré Si quise abrazarte y tus labios besarte, dijiste que mañana tal vez será Pensando en amarte, mi amor, entregarte, me fui con mucha pena deseando tu querer Caramelos y chicle, yo te invité a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré a que tú decidas por mi amor Caramelos y chicle, yo te invité a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré a que tú decidas por mi amor Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero Dulce Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero Tú estás diciendo que yo por tu amor, estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Si, si, un día Sufrí, sufrí Tú estás aquí, haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome pagar Una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así Que te vayas con el que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir No permitiré que te vayas, amor Fuerza, tonto Mentira, tracionera, mi amor Me dejaba el alma Me dejaba el alma Mentira, tracionera, mi amor Me dejaba el alma Mentira, tu mentira Me dejaba el alma, amor Y con más amor Vuelve, temora Quiero contarles esta noche Lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo No crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha Se ardeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta Y me dejó sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Yo me enamoré Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más Amor Se ardeñó Se ardeñó de mi corazón Me enamoré Sin darme cuenta Y me dejó Sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más No quiero sufrir más En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada sobre la mía Tu pelo negro en mi cara calla Y en esa cama vi tirada de falda Y luego tus manos jugaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Todo lo que fue tú y yo lo acabas de perder No ser tan caprichosa y mala mujer El día que tú quieras conmigo volver Yo le pondré precio a mi querer Si dice que te quiero Ya no te creo Que yo soy tu vida Eso es mentira Si dice que te quiero Si dice que te quiero Ya no te creo Que yo soy tu vida También es mentira Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada Mi amor Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no dura nada Mi amor Y con más amor Vuelve Ternura Ella a mí me engañó Y se fue con otro querer Y se fue con otro querer Ella a mí me dejó Y se fue Y se fue con él Ya que tanto me ilusioné Me ilusioné con su querer Ahora cómo hago para olvidar Para olvidar que con él se fue Ella, 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 a mí me engañó Me engañó Y se marchó Ella, ella, a mí me engañó Me engañó Y se marchó Eso es, Orjito ¡Quieta! Siempre, siempre ¡Rico! Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo ruego Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy, mi amor Lo bello y más hermoso del amor Lo bello y más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy, mi amor Lo bello y más hermoso del amor Y es que me apodero de tu ser Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar Por más aconsejaste No sé creer que yo te olvidé Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Por mi falso amor Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Has atrasado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré Por tu falso amor Por tu falso amor Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Música 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 Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya Por tu cariño Suspira y suspira Solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya Por tu cariño Suspira y suspira Solo por tu amor Música 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 Es tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas 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 Quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con tu al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Ya no eres la más bonita Que en mi jardín A ti mi amor Se marchitó Y en el jardín Mi amor Se marchitó La flor Y en el jardín Mi amor Se marchitó La flor Y en el jardín Mi amor Se marchitó La flor Y en el jardín Mi amor Se marchitó La flor A bailar, a bailar con la bajita blanca Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida, que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida, que estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso pa' contraer el matrimonio Con un torito pintado, que dicen que es un demonio Y yo le negué el permiso pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía, ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 ese torito se la llevó A bailar, a bailar con la bajita blanca Por favor Raúl Ay Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Porque solo me dejas de amor Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Porque solo me dejas de amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me ves que no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me ves que no me encontrarás amor Así, así, así Con sabor Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Y solo me dejas de este amor Y solo me dejas de amor Porque jugaste con fuego y dolor Porque jugaste con fuego y dolor Debiste haber dicho todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando herido Dejando heridas en mi corazón No tiene razón No tiene razón No tiene perdón Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego Ese ha sido tu error Pero algún día Pero algún día en tu trampa caerás Con los pirlox Con los pirlox Con los pirlox Me paso los días pensando y juntando valor Porque ya no puedo ni quiero ocultarte mi amor Te encuentras en cada latido de mi corazón Quiero decirte un secreto Escúchame amor Me paso las noches enteras soñando con vos Me paso las noches enteras soñando con vos Yo estoy Tú eres quien tiene el remedio para mi dolor Te pido que mires mis ojos Hazlo por favor Hazlo por favor Hazlo por favor Te pido un poco de amor Un poquitito de amor Tan solo un poco de amor Tan solo un poco de amor Y nada más Como la bailas Como la bailas tú Como la bailas tú Como la bailas tú Así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tú Adidas Adidas Como la bailas tú Muchachita, porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita El mismo ritmo la va llevando Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Tú como toda mujer latina Entre tu sangre llevas el ritmo Tu movimiento a mí me fascina Y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar Imagina compadre, un mundo sin mujeres Somos dos placeres, un mundo sin amor Imagina compadre, un mundo sin mujeres Somos dos placeres, un mundo sin amor ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres ¿Quién nos plancha el pantalón y la camisa? Son las mujeres, son las mujeres Y a los nenes quien los saca de paseo Son las mujeres, son las mujeres ¿Quién nos llena nuestras vidas de alegría? Son las mujeres, son las mujeres Por eso compadre te digo que Que a tu mujer la debes cuidar Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, te grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me llegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Me que me, me que me love Vamos a acelerar Vamos a acelerar, chiquita Ey, 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 ey Estoy loco por ti, loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, toda la noche Un poquito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor